La Guitarras Templadas Más pongamos cada cual el alma y el sentimiento Al ver que tienen talento, condición y cualidades Para nombrar las ciudades, aldea y pueblo al momento Galopando con virtud salgo del pueblo de costa Tan criollo como una aposta, firme como un caracú Por este hermoso chubú, vaya mi canto a la vez Con la purísima fe, este tema le dedico Al pueblo de Río Pico, también al de Apele Del pago de San Martín, remedio un verso le deja Para costa, para teca, por coado y trebelín Con un cariño sin fin, le canto a paso de indio Los altares pago lindo, deseándole mil augurios Suerte 28 de julio y nuestro día que ameguino Voy a arrancar con Esquel, aldea escolar Cholila Por allí tengo una pila de gauchos amigos fiel Llegaré a Fococahuel, claro pregonando el bien Lago Puelo y el puyén, porque no piedra parada Llegaré con mi encordada hasta el hoyo y el maité Siguiendo por el camino, en varios días de viaje Y contemplando el paisaje, que es lo más puro y divino A Senguer dejo mis trinos, criollazo como coscoja Porque hoy mi canto se arroja, por los pueblos que detallo Viva el pueblo de Río Mayo, junto con Ricardo Rojas Desde Buen Pato a Sarmiento, llegamos a Comodoro Cantando juntos a coro, parrada a Tile al momento Por Treleo dejo mi acento, cruzando a la capital Raúzón, ciudad ideal, con la playa que yo alabo Puerto Madryn y Dolabo, que paisaje colosal Recuerdo acá en Leucú, a las Pámpalos y Preces Putalao quien aparece y en el Perci vi la luz Sentinela y su virtud, Cerro Cóndor Languñeo Del Cerro Puchi yo veo, a Guajaina y Nahu el Pan Y al Lago Rosario van, mis versos como un floreo Con este trino tan franco, hoy vibran las coplas mías Para cantarle al Chalía y también a Pasto Blanco Coplas de mi pecho arranco, de costa que soy oriundo Con sentimiento profundo y por mi patria la ve Al de Aveleiro crucé y me llegué hasta Facundo A Terte junto a Gangán, a Gatripazo del Sapo Le canta un criollo guapo, que tal vez lo aceptarán A las plumas con afán, los nombro con camarones Y honrando las tradiciones, le canto a Sierra Nevada Y a Gaiman casi nada, le entrego mi corazón Por la tierra del Chubú, por nuestro gran continente En la forma inteligente de expresar la gratitud Nombramos de longitud a los pueblos chubutanos Cantando de hermano a hermano, pintamos nuestro paisaje Por el alma del gauchaje de este suelo americano Unamos los sentimientos, comunimos nuestro pago Como no con mucho halago, con alma y con fundamento Acoplamos el talento, con la milonga campera Que sea hasta que Dios quiera, orando por nuestra gente Así lo pide Remeike, junto a Vilejo Nutrera Bajando de Cerro Negro Cruzando un descampado, hay un sendero marcado Por los jinetes camperos Que llega justo a un piedrero Enfrente de una laguna Donde con poca fortuna Un rancho antes existió En ese lugar vivió Un criollo desde su cuna Nació y se fue criando En ese pago sureño Allí acunó su sueño De su vida trabajando Como buen gaucho cuidando Las ovejas de su padre Que ahora en la tierra madre Sus huesos están descansando Siguió muy solo luchando Para alimentar a la madre Pero la suerte malvada De vuelta los castigó Su madre se la llevó Enferma y avejentada Allá en la cama postrada Junto a su hijo expiró Y el que siempre cuidó De su madre con cariño Y como si fuera un niño Llorando solo quedó Sus hermanas y sus hermanos Vivían en otro pago Con un dolor muy amargo Trató de seguir luchando Su vida la fue templando Con el trabajo campero Cumplía su derrotero Rezando para su madre Prendiendo vela a su padre El noble gaucho campero La hacienda el gaucho cuidaba Por el honor a su padre Sabía que con su madre Desde el cielo los miraba Y así muy solo pasaba Hasta que se enamoró De una que conoció En lo de Don Gumbarsindo Recuerda que fue un domingo Que a la moza conoció Y así fue que se juntó Con la hija de Don Manrique No hace falta que le explique El tiempo que él no vio Lo cierto es que floreció En su rancho un jardín Teniendo dicha hasta el fin Cuando llegaron dos hijos El gaucho noble y prolijo Del pago de San Martín Mala suerte parecía Que cambiaba paso a paso Después de tantos fracasos Y esos años de sequía Que dejan la tierra mía A muchos con poca hacienda En esa lucha tremenda Del campesino rural Que sigue con su ritual Orando a Dios por su hacienda Pero se cruzó en su vida Un día un comerciante Que con su afán constante Con víveres le probía Muy sincero parecía Con su labia lo envolvió Sin hacienda lo dejó Por ignorante y confiado Por hombres que hacían violado Los reglamentos de Dios Pues tanta la amargura Que sólo él se culpó Él por herencia confió En la gente noble y pura Y al dueño de la altura Que era un noble vecino No le quedó otro camino Aunque amaba su puesto El campo por los impuestos Vendió este gaucho argentino Es la historia verdadera De un paisano del Chubut Que recibió ingratitud De cierta gente pueblera Gente que a mi manera No tendrían que existir O no tendrían que seguir Viviendo en libertad Pero en la cruel realidad Son señores en su vivir Venía el sol asomando Por la cima de los cerros Cuando ladraron mis perros Vi a un jinete galopando Yo ya le estaba apretando A mi oscuro el recao Todavía es de bocao Y bastante macacón Conocí que era Ramón Mi vecino en un manchao Yo de manié la madrina Até mi flete en un palo Reté al perro más malo Y rompí para la cocina Vi la estampa tan genuina De mi vecino sonriente Se me cruzó por la mente Malaya que ha madrugado Va a llegar a galopado Seis leguas exactamente Amigo de tanto tiempo En mi vecino en mi vecino En mi vecino Ramón De muy noble corazón Su palabra un documento Y que venía contento Se le notaba de lejos Me contó que el patrón viejo Le dio una noticia grata Piensa venderle una chata Y vino por un consejo El alpatrón le entregaba La platita de su lana Quedó que para mañana Era el plazo se aceptaba A manejar le enseñaba Pa' que no tuviese falla Y con comodidad vaya A cualquier lado sin un pingo Le dije el auto es pa' un gringo No pa' un gaucho de tu talla A la semana siguiente A la semana siguiente Llegó al ruido del motor Con su hermanita menor Su señora y un pariente Y como siempre prudente Me dijo ahora al manchao Los aino los colorao Ya no los voy a ensillar Solamente pa' juntar O recorrer la alambrao Veinte días habría pasado Antes que el sol se escondiera Cuando vi que en la tranquera Un gaucho había desmontado Ya conocí al manchao Cuando venía escarceando Mi vecino galopando No lo podía creer Sin su auto de placer En un pingo cabalgando Me dijo al desmontar Por poco dejo la viuda La chatita testaruda No la pude dominar Se vino justo a volcar En la curva el cementerio El auto amigo el euterio Al patrón se lo entregao Sus consejos me ha tocao Y el susto fue el remedio La respuesta de Ramón Merece ser valorada Por bien de la paisanada Y de la quiolla tradición Se me cayó un lagrimón Pues me había emocionado Al ver que había ganado Por esa vez un quiollo pingo El auto invento gringo Quedó atrás por el manchao Y de la que había ganado Por mi Argentina mayor, por mi pueblo y por mi gente El pasado y el presente, por un futuro mejor Hoy le canta el fallador, en la era de la ciencia Que viva la adolescencia, porque los niños hoy son El futuro y el timón, de la Argentina potencia La evolución es notoria, del niño en la actualidad Un eco de realidad, que va ampliando la historia Votemos por tanta gloria, que nos dan con su ternura Yo contemplo la dulzura, de un chico con picardía Y levanto mi poesía, con mi inspiración más pura Benditos sean los niños, del planeta que habitamos Hoy mil versos le brindamos, con respeto y con cariño En esta senda me ciño, rimándole a plena luz Que viva la juventud, de todo el universo Son los deseos y esfuerzos, de un fallador de Chubut La Patagonia sureña, ese es mi pago querido Hoy vuelvo a mi contenido, en mis letras que se empeñan Como poeta que sueña, con la Argentina mejor Como el esfuerzo mayor, y a veces echando el resto Estamos firme y dispuesto, a que triunfa el fallador El fallador es la expresión, más pura y más sencilla Una realidad que brilla, al compa del diapasón Es fruto del corazón, que fluye con altivez Con la clara sensatez, del misterio y la evidencia Es sensación en cadencia, que revela lo que es El canto del fallador, es neto, puro y ferviente Como agua de la vertiente, es claro con su rumor Es contáneo, cautivador, realidad de la encordada Con palabras concertadas, le cuenta lo acontecido Sensación de lo vivido, en la forma destacada El verbo del fallador, es de la tierra nativo Es lo nuestro que ha surgido, es patria, justicia, amor Es del indio el clamor, pidiendo a Dios igualdad Es la clara realidad, ayuntada en la guitarra Es del criollo la garra, es otro orgullo y verdad Desde el niño al fallador, pintamos con nuestra mente Votemos por el presente, por un futuro mejor Poeta improvisador, poeta improvisador Viendo que tiene virtud, pongamos esa actitud Retratemos con alargo, cada uno a su pago Y en especial al chubut Costa es mi poblito, tan criollo y tan campero Yo cumplo mi derrotero, bajo este cielo limpito Pueblo gaucho, lo repito, todo lo tienen en cuenta Avilés lo representa, honrando a José Hernández Junto a la ruta más grande, que es la ruta 40 Es que es claro que es mi pago, un pueblo cordillera En invierno y en verano, su belleza zona lago Con ríos, arroyos, lago, bosques, mil vegetaciones Y en distintas direcciones, hay riqueza acumulada Las cordilleras nevadas, dan muchas satisfacciones El pueblo de San Martín, es un pago ganadero El cien por cien de campero, vive en patriota hasta el fin Cumplo como un paladín, cualquillo y un fallador Por mi Argentina mayor, por mi tierra y mi chubut Doy gracias a Dios y a Jesús, por brindarnos tanto amor Así es nuestro chubut, tan amado territorio Yo creo que es notorio, brindarle nuestra inquietud Aquí el frío es salud, para la gente campera Dividen en dos maneras, la riqueza de este suelo El producto ganadero, y la industria petrolera Con el petróleo y la gana, es oro negro, oro blanco Bienestar a cuatro francos, y progreso del mañana El decirlo me calada, patria gaucha de campero De colonos chacareos, y de buenos pescadores Tierra fértil con mil flores, que cobijan por acero Argentina que grandiosa, hoy te canta el fallador Tierra fértil, puro amor, patria grande y generosa Chubut, provincia hermosa, productora de ganado La seta en ya un levantado, la costumbre tan campera Y la empresa petrolera, con trabajo aumentado Hoy el canto varonil, alumbra desde el chubut Una nativa inquietud, del arte payadorí Que va hacia el año dos mil, en proyección de futuro Al tranco lento y seguro, evolucionando el verbo Yo como criollo conservo, el pronunciamiento puro La tradición y costumbre, jamás nunca se olvidaba Debemos de conservar, más toda una mochedumbre Para que Dios los alumbre, el camino verdadero Mayor que nací campero, con mi intuición natural Transito como rudal, este nativo sendero Hoy costa con San Martín, unido al pueblo de Esquel Conquistando este laurel, con latidos de clarín Firme como un cortín, seguiremos por lo mismo Adornando al lativismo, con este canto sureño Hoy nace entre chubuteños, con este sano idealismo Mi padre fue mi maestro, mi escuela en las estancias Donde trabajo con ansias, guiado por hombres diestros Defendiendo de lo nuestro, por ser ropa paisano Levantándome temprano, encillando un redomón Oboleando en la extensión, como todo buen paisano Mi infancia fue muy tacaña, sufriendo mil desengaños De estudio tuve dos años, mi escuela fue las campañas Carreteando en las montañas, labrando a hachas enteros Mi padre que fue carrero, gallero y alambrador Mi maestro, mi tutor y mi mejor compañero Precaria fue la enseñanza, que tuve con la lectura Y adorno a la cultura, mi padre fue la esperanza El supo darme confianza, tal vez por ser tan querido Sincero hombre cumplido, la herencia es ser honesto Por eso que estoy dispuesto brindarle por mi apellido Que grande que es mi Argentina, que bella es mi Patagonia Hoy mi inspiración idónea, en la fallada se inclina Vegetación tan divina, de bosque, laguna y lago Está el mar con sus amagos, de ríos y mil arroyos Les digo como criollo, que gran pago es mi pago Por bien de la tradición, y de la raza campera Pidamos a Dios que no muera, la auténtica vocación La patria nuestra nación, necesita payadores Los verdaderos cultores, nacen por naturaleza Conservemos la pureza, entre poetas y cantores Veo cuanta sabiduría, encierran su inspiración Que narran con vocación, riquezan la poesía Que grande que es mi alegría Con la pureza que encierra, como argentino se aferra A la cosa verdadera, con la patria y la bandera Por el amor a la tierra Por nuestra patria argentina, acollaremos estos frinos Tres criollos argentinos, con la guitarra genuina Como el agua cristalina, vayan las letras camperas Hoy chubas se bandera, cantando con altibé Con rameca y avilés, cantando el palador treta Vos sabés querido hermano, cuando te voy a extrañar Pero tengo que enfrentar, ese dolor tan humano Y al estrecharte la mano, tu ves mi afligimiento Mas sufro en este momento, por la amarga despedida Y un pedazo de tu vida, brotará en mis pensamientos Nunca te voy a olvidar, por los días que vivimos Y que juntos compartimos, las fiestas de aquel lugar Suerte te voy a desear, para que un día el destino Te traiga por el camino, con una dulce canción Y un saludo de corazón, a los amigos argentinos Que linda que es la amistad, cuando uno siempre la entiende No se compra ni se vende, nos trae sinceridad Unión y felicidad, con la firmeza de un tala Siempre hay que abrirle las alas, y de todo corazón Debe brotar esa unión, en las buenas y en las malas Cosa bella es la amistad Cosa bella es la amistad, siempre existió en mi camino Como el pájaro en su trino, nos trae la libertad Con toda sinceridad, rimo en este humilde canto Y la mirada levanto, de manera satisfecha Para darle la derecha, al amigo en este canto Yo sufrí en aquellos días, cuando mi amigo se enfermó Y más después se murió, fue perra la vida mía Lloraron mis poesías, y me sentía afligido Por ese día vivido, más yo no lo podía creer Más tuve que sostener, que un amigo había perdido Tal vez por ese dolor, que yo sentí muchas veces Y que en el pecho me crece, me habré hecho fallador Pa' regalarle una flor, al amigo de esta historia Sigue vivo en mi memoria, por eso tiendo mi anhelo Yo sé que allá en el cielo, Dios lo tendrá en la gloria Fueron los dueños natal, de esta tierra tan bendita Buscando las aguaditas, un mandato natural Vino del rey celestial, de aquel dios tan misterioso Que hizo al indio poderoso, para poblar esta tierra Pero no pensó en la guerra, que mandó a los indios al pozo Pues cada indio tenía, su campo y sus animales Vivían todos iguales, que era como Dios quería Salían de cacería, muchas veces a guanaquear O para poder volear, hago un choique a la pasada Hoy ya no les queda nada, solo les queda rezar Las armas las fabricaban, con piedras de la región Hacían flecha montón, y de esa forma cazaban Pero nunca terminaban, ningún bicho del lugar Por conciencia y por andar, pensando siempre en su Dios El indio siempre cazó, pa' comer, no por matar Todos los años estaban, rogando al Dios soberano Que le extienda una mano, porque la necesitaban Pues sin agua se quedaban, en época de calor Desde entonces que el Señor, del cielo sin dar más vuelta Le regala la tormenta, que es como una bendición Y cuando los inmigrantes, llegaron por estos pagos Fue cuando hicieron estrago, y mil estafas al instante Agarraron el volante, y empezaron a versear Hasta poderle sacar, al indio todos los bienes Y le decía, le conviene irse al pueblo a trabajar El indio hoy no tiene nada, no puede ni guanaquear Ni siquiera chulenguiar, todo es propiedad privada Las tierras tan reservadas, para el hijo del patrón Aquel mozo compadrón, que va a probar puntería Con el guanajo que un día, dio al indio alimentación El indio hoy no tiene nada, no puede ni guanaquear El indio hoy no tiene nada, no puede ni guanaquear El indio hoy no tiene nada, no puede ni guanaquear El indio hoy no tiene nada, no puede ni guanaquear